¿Cómo se inventaron y cómo funcionan las máquinas de toques? Nuestros amigos del Grupo Quark del Museo de Ciencias nos lo muestran. Hola, es probable que si en algún momento han ido a una fiesta infantil o si han tenido que llevar algún tipo de terapia para recuperarse de alguna lesión muscular hayan visto una máquina como la que tenemos aquí, que es una máquina de toques. Estas máquinas consisten de una pequeña caja que tiene alguna fuente eléctrica, en este caso tiene una pequeña manivela que hacemos girar para generar esa corriente. Las que tenemos hoy en día cuentan con sus pilas y tiene dos pequeños electrodos que nosotros tomamos en nuestras manos o los conectamos en algún lugar de nuestro cuerpo para que la corriente fluya a través de nosotros. ¿Cómo es que estas máquinas operan? ¿Cómo es que nosotros podemos sentir esas corrientes eléctricas? Nosotros podemos tomar la pila eléctrica que tiene la máquina adentro, entre nuestros dedos y no sentir nada. Pero si nosotros tomamos los electrodos de esta máquina, de repente empezamos a sentir que nuestros músculos empiezan a bailar. Para explicar todo este fenómeno tenemos que hablar acerca de un científico genovés llamado Luigi Galvani del siglo XVIII. Él estaba estudiando la biología, estaba disecando una rana y tenía en su casa un laboratorio pequeño. Era una mesa metálica, tenía instrumentos colgando y su esposa en algún momento, hace unos cuantos minutos antes de que llegara él, había estado realizando experimentos con electricidad estática. Entonces la mesa había quedado con algunas cargas eléctricas. Él llegó, puso sus cosas, estaba disecando su rana y en todo ese movimiento y contacto con la mesa, el bisturí que estaba usando quedó cargado eléctricamente. Entonces, cuando él tocó con el bisturí a las ancas de la rana, vio cómo empezaron a agitarse y se preguntó, ok, ¿cómo es que estas descargas eléctricas hacen que las ranas se muevan? Con esto, él postuló una teoría que hoy en día conocemos como la bioelectrogénesis o la generación de electricidad por seres biológicos. Él publicó sus hallazgos en un artículo llamado De la fuerza eléctrica y el movimiento muscular y éste rápidamente llegó a toda Europa. No todos coincidieron con él, sino que algunos consideraron que su explicación era errónea. Por ejemplo, el científico italiano Alessandro Volta pensó que esta explicación debía radicar solo en el contacto entre dos metales diferentes. Con esta teoría, él creó la primera pila voltaica, pero de eso se hablará después. Ahora sabemos que los descubrimientos de Galvani estaban en lo correcto, ya que nuestro sistema nervioso funciona en base a impulsos eléctricos que viajan a través de nuestro cuerpo y estimulan nuestros músculos. Y ésta es una rama de la biología llamada electrofisiología. Ahora, volviendo a nuestra caja, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que nosotros lo sentimos? Bueno, eso es fácil. Esta caja lo que hace es amplificar un voltaje pequeño en uno más alto que nosotros podemos sentir, uno más alto que las pilas. Y Adam, además de eso, convierte un voltaje de corriente directa, que es constante, en un voltaje de corriente alterna, que va cambiando y eso es lo que hace que nosotros sintamos esos impulsos en nuestros músculos. Esta fue una cápsula del Museo de Ciencias y esperamos que haya sido de su agrado. ¡Suscríbete al canal!